qué tal amigos de muy Apple bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la nueva forma de editar y compartir las carátulas en el Apple Watch en la versión 7 del nuevo sistema operativo vamos a mirar cómo se hace con una imagen que acabo de descargar de internet la agregamos de la manera normal como carátula a nuestro reloj le damos aquí crear carátula y aquí nos va a mostrar una gama de colores para editar esa imagen que hemos descargado lo podemos también hacer con nuestras fotos de nuestro artboard personal o simplemente buscamos imágenes en internet para editar ven cómo van cambiando vamos a dejarlo así le vamos a dar luego a personalizar donde queremos ubicar la hora y las demás complicaciones le damos agregar y de esta manera ya nos va a aparecer en nuestro reloj vamos a ver al final aquí mis carátulas y vemos que aquí tengo la última que agregado junto con las demás que agregado ya pues previamente aquí ven por decir la última de apple que es cronógrafo pro es simplemente editar el color todas las que ya tengamos previamente igualmente las podemos editar con los colores que más nos gusten y ya simplemente para compartirlas es simplemente seleccionar esa carátula que queremos compartir de momento no está disponible para hacerlo a través de redes sociales ni de whatsapp sino simplemente a través de la aplicación de mensajes de apple vamos a hacerlo para hacer la prueba aquí está ya seleccionada le damos en listo y nos va a traer las opciones para compartir como digo únicamente está disponible a través de mensajes de momento seleccionamos ese contacto y le damos enviar y aquí ya la carátula se ha ido vamos también por ejemplo a compartir la última carátula que tiene apple que ha agregado que es esta para que hagamos bien la prueba seleccionamos la persona y ya si vamos a la aplicación de mensajes vamos a ver que nos han compartido esas carátulas ya simplemente agregarla aquí nos sale la opción de agregar a mis carátulas bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo tutorial los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta al vídeo en la parte inferior hasta luego